En el marco de la conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, las autoridades del municipio de Tuluá y del municipio de Andalucía se unieron para compartir con los niños un momento especial para pasar en familia. El grupo de infancia y adolescencia en conjunto con la Escuela de Policía Simón Bolívar, la Junta de Acción Comunal de Corregimiento del Salto, el Cuerpo de Hombros Voluntarios, tuvimos a bien llevar a cabo la actividad en conmemoración del Día Internacional en contra del reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, la cual se basa en evitar que los menores de edad sean víctimas de este flagelo, de que no sean utilizados por estos grupos para la comisión de delitos y así evitar la vulneración de sus derechos. Esto es con el fin de mantener el tiempo libre de los niños ocupados, la integración con la familia y así la familia también esté pendiente de sus hijos en todas las actividades que ellos realicen. Estos espacios lúdicos es con el fin de darle herramientas a las familias para que pasen tiempo juntos y así evitar que sean atraídos por estos grupos y que no vayan a ser afectados en ninguna situación y vayan a afectar su proyecto de vida. Payasos, juegos y hasta crotas entregaron risas y alegrías en el corregimiento. Se trajo una recreación para la familia con el apoyo de la Escuela de Policía de San Luis Bolívar, el grupo de payasos allá divertidos del municipio de Andalucía y en conjunto con la Junta de Acción Comunal, el cuerpo de hombro con la mascota representativa de la institución, con el fin de que la familia, en especial los niños, pasen un rato ameno y garantizar espacios sanos en el corregimiento. De misma forma, trajimos un espectáculo de motoacrobacia, un grupo de jóvenes que se dedican a estas actividades en el municipio de Tulay, pues también tuvieron a bien apoyarnos acá en la actividad en el corregimiento de Salto en el municipio de Andalucía. Recuerde que la Policía de Infancia y Adolescencia ha destinado la línea 114 para atender cualquier emergencia o brindar la orientación que se requiera. La Policía de Infancia y Adolescencia tiene una línea de atención en la cual la comunidad puede informar cualquier situación. También está el número del cuadrante del Policía de Andalucía y el número de Infancia y Adolescencia es la 318-682-8695.